Tras las afectaciones que la tormenta tropical Max, ahora degradada a baja presión remanente, provocara en el municipio de Tecpan de Galeana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno está al pendiente de lo sucedido y que ya ha enviado ayuda para las personas afectadas. Durante la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo Nacional dio a conocer que este martes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, se trasladó a Tecpan de Galeana y que en ese lugar ya se encuentra la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para atender a la población afectada. Estamos pendientes de la costa de Guerrero, la costa grande de Guerrero, porque en Tecpan, Tecpan, Guerrero, se rompió la carretera, por el agua, llovió mucho. Indicó que funcionarios del gobierno federal están en Tecpan de Galeana para coordinarse con el Estado a fin de ayudar a los damnificados. Hoy salió en la mañana el secretario de Marina, pero desde ayer está la directora de Protección Civil y están los de Comunicaciones, porque se hizo un socavón en la carretera de Iztapa a Acapulco. Entonces, eso hoy en la mañana lo reviso, estoy pendiente. Este día, también la gobernadora y funcionarios del Estado se encuentran en Tecpan para evaluar daños ocasionados por la tormenta tropical Max. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.